Ok, me llamo William. Es que tenemos que hablar sobre las cosas que hemos hecho en clase la semana pasada. Es que hemos hablado sobre una obra de Juan Manuel. Esa obra se llama El Corre Lucanol. Y con esa obra que pasa que tenemos un rey, tenemos un patrónio, el patrónio la persona que da el consejo del rey. Y aquí en este texto el patrónio le da una historia sobre el rey de Córdoba. Y el rey de Córdoba es un buen rey pero él no hace mucho con la vida y él no comprende porque la gente no le cae bien con él. Entonces que pasa es que él construyó una mezquita muy grande, no es un palacio pero es una mezquita. Y eso es como la gente puede grabar la memoria de ese rey porque él ha hecho algo muy importante. El punto de esta historia es porque el rey y el patrónio, el patrónio está explicando la situación a este rey porque él le gustaría explicar si él quiere hacer algo con su vida. Él necesita hacer algo que la gente puede grabar o recordar en esa situación. Y es que no puede ser algo muy, muy pequeño si él quiere tener la información en la historia. Impelvenante. Y aquí dice, si algún bien hicieres que chico esas puede, falto ganado. Que bien nunca muere. Es como cada cosa pequeña que es una buena cosa que hacemos es importante básicamente como siguiendo. Pero es que podría hacer que si quiere sobrevivir al tiempo de la historia tiene que hacer algo muy grande. El rey de patrónio nos hace algo muy increíble. Después tenemos Jorge Manrique. Él ha escrito coplas por la muerte de su padre. En coplas por la muerte de su padre habla de muchas cosas diferentes. Es que es una herejía sobre la muerte de su padre. Es que su padre en esa manera, en este caso es básicamente su dios, la representación de todo lo que es bueno en el mundo. Él explica que hay mucha gente que ha hecho muchas cosas diferentes, muy importantes en el mundo. Y Buzon, ¿dónde está? Es que hay información sobre los problemas de la gente. Porque no podemos recordar los nombres o las cosas muy importantes porque no es muy importante. Pero él habla de su padre, las cosas que él ha hecho y él tiene conexiones entre la gente muy importante en la historia de nuestro mundo. Los ejemplos que tenemos aquí, podría ser, a ver, aquí tenemos, el ave de Antonio Pio en Clemencia, Barco Aurelio en Igualar. Cosas y hay mucha información explicando la conexión entre el personaje de su padre, el carácter de su padre y los carácteres de la gente en la historia muy importante. ¿Qué más? Es que algo muy importante de Juan Manuel es el hecho que él es el sobrino de Afonso Aquis y él ha hecho muchas cosas importantes en la historia de España, que no solo es las cosas que él ha escrito, pero él ha escrito muchas cosas. Por ejemplo, por ejemplo, el libro del caballero, el escudero, el libro de los estados y el libro del patronio con el educador. Aquí dice, las características comunes de esos textos demuestran un interés del autor en temas didácticos y cuya función es educar a la nobleza para gobernar. Y para mí, yo pienso que esa situación es como una fábula. ¿En qué diabos? ¿Ah, ok? ¿Es que se acababa? ¿1 todo el caso?